Traté de encontrar la frase ideal Puedo fallar Pero nadie tendrá como yo La feliz inconsciencia de dar todo Por un amor Puedo fallar Pero nunca de mala intención Pues el camino de la verdad Pasa en mi corazón Tú, a quien tanto he querido ¿De dónde has sacado? Que yo te he mentido, mi amor ¿O es que mis besos No tiene el mismo sabor? Y te quieres ir Puedo fallar Pero nunca de mala intención Pues el camino de la verdad Pasa en mi corazón Tú, a quien tanto he querido ¿De dónde has sacado? Que la verdad Que la verdad Pasa En mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!